Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a SOLIDWORKS, la oficina en casa. Una serie de webinars diarios que hemos estado haciendo cada día de lunes a viernes a las 11 de la mañana, pero que lamentablemente hoy es el último capítulo. Sabemos que la semana que viene hay algunos festivos de por medio y parte del equipo tiene vacaciones, así que no hemos visto viable continuar con esta serie de webinars. Sin embargo, podéis encontrar todas las sesiones grabadas en nuestro canal de YouTube, para que las podáis ver cuando queráis. Y voy a compartir pantalla un segundo para que veáis dónde podéis encontrarlas. Un segundo, a ver... Vale, básicamente sería buscar en YouTube SOLIDWORKS, LATAM y España. Y aquí lo encontraríais. En la misma home, en la página de UNICIO, tenéis la serie de webinars aquí. O si no, yendo al apartado playlist o listas de reproducción, dais clic y lo encontraréis aquí. ¿De acuerdo? Tenéis toda la serie y todos los capítulos. Evidentemente aún no está subido el capítulo de hoy, pero lo haremos en cuanto antes. Vuelvo a mi pantalla... Vale, creo que ya se ve de nuevo la pantalla. Y nada, lo dicho, para que os sea más fácil, os enviaremos un email con los enlaces. Y dicho esto, paso a presentarme. Yo soy Ángela Cartil, Channel Marketing Specialist de Iberia. Y hoy me acompaña de nuevo Paula Díaz, Technical Consultant de Francia. Que nos explicará cómo seguir aprendiendo y formándonos a través de MySolidWorks desde casa. Después de Paula, nos acompaña hoy Daniel Pegas, responsable técnico de Creatrix, distribuidora oficial de SolidWorks en Portugal, y Diego Trobisco, que lleva toda la parte de Cloud Business Solutions, también en Creatrix. Ellos dos han preparado un tipo de video presentación sobre cómo promover la innovación en la empresa con la 3D Experience. Y eso es todo. Paso la palabra a Paula Díaz. Muchas gracias, Ángela. Muy buenas a todos. Bienvenidos otro día más a un webinar de la oficina en casa. Hoy quiero hablaros de lo que es MySolidWorks, de lo que es esta herramienta que llamamos MySolidWorks. ¿Y para qué sirve? Pues bien, hoy vamos a ver cómo podemos aprender desde casa, cómo podemos utilizar esta herramienta para seguir aprendiendo incluso desde casa. Bien, así que nada, para empezar, ¿qué es MySolidWorks? Pues si le doy al vídeo, MySolidWorks podéis ver que es un portal web que nos va a ayudar a ser mucho más productivos gracias a una cantidad de información relacionada con SolidWorks como blogs, foros, formación en línea, etc. Incluso poder llegar a comunicar con proveedores. Entonces, con todo esto, lo que vamos a ver hoy es cómo podemos seguir trabajando, incluso estando desde casa, cómo podemos seguir aprendiendo gracias a todo lo que vamos a encontrar en MySolidWorks. Entonces, como estáis viendo, por ejemplo, ahora mismo en pantalla, podemos acceder a formaciones en línea, pero para ello vamos a tener que crearnos una cuenta en MySolidWorks, puesto que MySolidWorks ofrece una cantidad muy grande de información en relación a SolidWorks, de manera totalmente gratuita y abierta a todo el mundo, y si queremos acceder a todo lo que está dentro de SolidWorks, a todo lo que incluye MySolidWorks, vamos a tener que crear una cuenta. Por supuesto, esta cuenta es también gratuita. Así que, vámonos hacia MySolidWorks para poder crear esta cuenta gratuita y acceder a todo lo que nos va a ofrecer MySolidWorks. Bien, una vez que estamos en la página de MySolidWorks, lo primero que voy a enseñaros es a crear un ID, es decir, a crear una cuenta para poder acceder a todo lo que nos ofrece MySolidWorks. Entonces, para ello, lo único que tenemos que hacer es clicar en donde pone unirse, arriba a la derecha, y nos va a abrir otra página para poder crear una cuenta desde cero. Aquí, pues, únicamente rellenamos los campos, nuestro correo electrónico, etc. Le damos a siguiente y ya habremos creado una nueva cuenta de MySolidWorks. Bien, yo lo que voy a hacer es conectarme, puesto que ya estoy logueada, ya he creado una cuenta para mí, entonces voy a abrir la sesión para enseñaros a todo lo que tenemos acceso. Bien, lo primero que quiero enseñaros es que tenemos acceso a una multitud de formaciones en línea. Estas formaciones en línea van a estar en relación a todos los productos de SolidWorks en general. Dentro de estas formaciones en línea tenemos lo que se llaman lecciones o e-curses, que me interesa destacar los e-cursos porque son bloques completos de formación muy, muy útiles que nos van a proporcionar toda una visión global de un producto, por ejemplo. Luego tenemos lecciones sueltas, separadas, para profundizar en una funcionalidad o en una rama en un producto en concreto, pero lo bueno es que vamos a poder encontrar todo lo que queramos en función a lo que queramos aprender. Es decir, que este tipo de interfaz se va a adaptar a lo que estamos buscando a la hora de aprender, ya sea profundizar más en un tema, empezar desde cero o tener una visión global de todo un producto. Entonces, dentro de todas estas formaciones, por ejemplo, tenemos introducciones a productos nuevos que queramos aprender, como X-Shape, y tenemos luego módulos completos en relación a todo lo que tenga que ver con SolidWorks, como por ejemplo las certificaciones de SolidWorks. Bien, por otra parte nos va a dar acceso a una infinita cantidad de modelos 3D ya diseñados, es decir, modelos que ya han sido modelados en 3D con SolidWorks y que vamos a poder incluir en nuestros ensamblajes o que vamos a poder usar a nuestro gusto. Tenemos además el acceso a lo que llamamos la Marketplace. ¿Y qué es la Marketplace? Bueno, creo que ya lo hemos mencionado en alguno de los otros webinars de esta serie, pero para hacer un pequeño recordatorio, la Marketplace es un lugar, un entorno, donde vamos a encontrar multitud de proveedores en los que nos podemos poner en contacto para, por una parte, tener una idea de lo que es el costo de una manera muy rápida de una pieza que queremos fabricar y además vamos a tener la posibilidad de ponernos en contacto con proveedores del mundo entero. Es decir, que esto nos va a facilitar y va a ampliar mucho más nuestra posibilidad de fabricación a sí mismo que va a reducir los costes de fabricación, teniendo una amplísima gama de proveedores disponibles para nosotros. Y por último, en MySolidWorks vamos a encontrar distintas pruebas de productos, vamos a poder probar y testear distintos productos SolidWorks, por lo que si ahora mismo no tenéis mucho trabajo en casa o cualquier cosa y queréis aprovechar para aprender y sobre todo para probar estos productos, podéis hacerlo entrando desde MySolidWorks. Entonces, por ejemplo, tenemos la última versión de SolidWorks que puede ser probada en línea. Es decir, que si, por ejemplo, no tenéis el ordenador con vosotros, podéis probarlo incluso desde vuestra tablet. Bien, ahora voy a volver a nuestro PowerPoint de nuevo. Bien, y con esto lo que quiero mostraros es que podemos seguir aprendiendo desde casa, podemos seguir aprendiendo incluso si estamos confinados, gracias a herramientas como MySolidWorks que nos van a permitir el acceso a vídeos, a foros, a blogs de distinto tipo de relación con todos los productos de SolidWorks. Podemos incluso acceder a formaciones completas en línea para prepararnos las distintas certificaciones de SolidWorks, para aprender al completo sobre un producto que queríamos empezar a aprender y nunca encontrábamos tiempo, pues este es el momento. Y, por supuesto, podemos acceder a la prueba gratuita de los últimos productos de SolidWorks para empezar a probarlos y testearlos. Si teníamos duda con algún producto de si empezar a usarlo o no, pues también podemos probarlos desde MySolidWorks. Y, por último, por supuesto, el acceso a la Marketplace. MySolidWorks nos va a dar acceso completo a la Marketplace. Y, antes de terminar con mi presentación, lo que quiero enseñaros es un poquito más sobre la Marketplace. Bien, así que me voy a volver hacia la Marketplace. Y vamos a ver qué podemos hacer con esta herramienta que nos proporciona. Bien, entonces, si clicamos aquí, vamos a poder acceder a nuestro 3D Drive. El 3D Drive es el estocaje en la plataforma, el lugar donde podemos almacenar todo tipo de archivos, en la plataforma 3D Experience. La plataforma 3D Experience, solo como recordatorio, es una plataforma colaborativa, empresarial, en la nube, por lo que nos va a permitir colaborar con todos nuestros equipos a nivel interno, pero también con personas externas a nuestra empresa, con proveedores, con fabricantes, con clientes, etc. Bien, para esto lo que voy a hacer es escoger, por ejemplo, una de estas piezas que tenía ya almacenada en mi 3D Drive y voy a seleccionarla para que la Marketplace empiece a hacer una serie de cálculos para proporcionarme de manera inmediata un coste estimado de lo que sería fabricar esta pieza. Para ello, por supuesto, pues voy a tener que elegir el tipo de proceso, voy a tener que escoger el tipo de material, el acabado, y por último, si me bajo aquí, puedo obtener de manera estimada el coste que sería fabricar esta pieza. Pero además, puedo ir más allá y puedo obtener todos los fabricantes que podrían fabricarme esta pieza. Pero además, lo podemos ordenar, por ejemplo, por tiempo, si queremos que esta pieza sea fabricada lo antes posible. Podemos incluso seleccionar un país donde queremos buscar un proveedor y otra serie de filtros que podemos aplicar para poder empezar a contactar con los distintos proveedores que podrían fabricarme esta pieza. Bien, esto es todo sobre la Marketplace, así que voy a volver a nuestro PowerPoint. Bien, y para acabar, quiero recordaros que existe también la visión del experto, que es una playlist que hemos creado en nuestro canal de YouTube de SolidWorks España, donde podéis también acceder a una multitud de vídeos, donde podéis aprender cosas sobre la Thrive Experience, cosas sobre, por ejemplo, la Marketplace, si queréis ir más en profundidad. Y os dejo aquí un código QR por si queréis ir directamente a uno de los vídeos. Y nada, eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Ahora voy a dejar a Ángela que continúe con el webinar. Y nada, nos vemos en otro webinar de la oficina en casa. Gracias, Paula. Por supuesto, nos vemos pronto, seguro. Y antes de seguir con el webinar, paso a presentar el consejo de hoy, que es básicamente que nos centremos en las cosas pequeñas y las cosas buenas dentro de lo que cabe. La revista The New Yorker ha publicado una serie de ilustraciones que muestran estas pequeñas cosas que antes no valorábamos, pero que hay que apreciar. Dada la situación actual, estamos más en contacto con la gente digitalmente. Incluso recibimos más mensajes de viejos amigos o personas con las que no habíamos hablado durante mucho tiempo. Lo cual es algo que podríamos haber hecho antes de la cuarentena perfectamente, pero nunca es tarde. Y además se agradece mucho recibir un mensaje de alguien que se preocupa por ti. Otra de las pequeñas cosas que a veces ignorábamos es la importancia de la luz, el sol. Creo que ahora valoramos más el buen tiempo cuando no podemos disfrutarlo. La revista The New Yorker también ilustra el hecho de que ya no estamos siempre con el móvil en la mano. Y si no nos acordamos de dónde hemos dejado el móvil, no pasa nada. No nos va a dar un mini ataque porque sabemos que seguro estará en casa. Y para acabar, ya no nos parece tan molesto que algún vecino toque algún instrumento. Es más, apreciamos que nos den un pequeño concierto, por así decirlo, en casa. Y nada, en resumen, lo que nos quiere expresar The New Yorker es que no hay que olvidarse de las pequeñas cosas buenas que nos ayudan a seguir adelante. Y bueno, tras este consejo así súper positivo, os dejamos con un vídeo de Daniel y Diego de Creatrix, empresa distribuidora oficial de Solidworks en Portugal, por lo que su presentación será en portugués. Esperamos que os guste. Hola, 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 yo voy a hablar en portugués, tanto a cliente que está asediada en Portugal. Espero que todos los compañeros de España consigamos entender nuestra mensaje. Portanto, yo estoy aquí hoy con el mi colega Diego, doctor Visco. Hola a todos. Diego, vamos aquí entonces presentar un vídeo que habla sobre el tren de experiencia. Puedes explicar un poco mejor lo que es que vamos entonces ver? Sí, vamos ver un vídeo curto en que intentamos compactar toda la información acerca del rol de Collabative Business Innovator, que es el principal rol de la plataforma, donde utilizamos un problema de los días de hoy, en que conseguimos, mostrando en un ambiente empresarial y usando la plataforma, resolver ese problema colaborando con toda la equipo de Creatrix. Portanto, iremos entonces ver un pequeño vídeo de cerca de 7 a 8 minutos, que entonces comparta toda esta información. Espero que guste. ¿Quieres promover la innovación en su empresa? ¿Ainda recono a un email para gerir ideas y tarefas entre sus colaboradores? ¿Partir a fechar y recorrendo a dispendiosas estructuras de servidores y software de compra? ¿Acompanhe y venha ver las ventajas de la transformación digital con la 3D Experience Experience? ¿A qué es la 3D Experience? La 3D Experience es una plataforma empresarial en la cloud que se traduz en una solución completa y adecuada a las empresas, donde todas las equipas podrán trabajar de forma colaborativa y integrada para un mejor funcionamiento de los procesos de trabajo. Neste ejemplo, irei demostrar o decorrer de un proyecto, en que mi colega detectó un problema de seguridad en la utilización de los puxadores. Él pretende que mi equipo desenvolva una idea alternativa que evite el contacto manual, podiendo usar el cotovelo como se encuentra ilustrado en las imágenes. Voy a comunicar a mi equipo el pedido de Daniel. Para tal, necesito crear un dashboard de forma a conseguir visualizar todo el contenido que pretendo. ¿O qué son los dashboards? Los dashboards son ambientes de trabajo configuráveis en que los utilizadores son capaces de acceder, contribuir y partilhar toda la información que necesitan de forma simples y rápida. Todos los datos son armazenados en la cloud. Los servidores están localizados en diversos lugares. A mayoría en Europa, en una infraestructura de total seguridad garantida por la DASO Systems. Los dashboards son organizados por separadores, donde podemos arrastar las aplicaciones que vamos usar. No separador Comunidades irei colocar a aplicación 3D Swim, donde voy a crear una área restrita con mis colegas para partilhar el problema del puxador, y así obtener las ideas y sugestiones que irán surgir. Voy a incluir los mis colegas para que consigamos colaborar y resolver este problema rápidamente, sin necesitar de trocar e-mails y distribuir tarefas. Para incluir membros, podemos escribir el nombre individualmente o utilizar grupos pre-criados. Numa comunidad podemos publicar diferentes tipos de posts, como una idea, una cuestión o una tarefa. Criar un post es simple, basta un título y una descripción, y si necesario y for conveniente, adicionar una imagen. Ya están a surgir contributos da parte de mis colegas, que pueden ser úteis para despertar novas ideas. A miña colega Patrícia comentou de forma pertinente este post, indicando que se debería inverter a curvatura para facilitar a abertura com o cotovelo. O Vítor informou-me que partilhou, através do 3D Drive, a aplicação de armazenamento e partilha de fecheiros da plataforma, o modelo inicial de puxador. Consigo abrir a peça usando o 3D Play, onde é possível visualizar este modelo 3D, bem como outro tipo de fecheiros. Tudo isto dentro da plataforma, sem recorrer a ferramentas KD externas. Depois de inspecionar o puxador, reparei que ainda não resolve o problema de fechar a porta. Para isso, vou usar a ferramenta de anotação e desenhar um esquema de uma possível solução para o problema. Depois, vou partilhá-la na comunidade do projeto, para informar os meus colegas. Seria oportuno usar o separador Drive & Play, que criei inicialmente, para poder distribuir as aplicações que mais tenho usado, como o 3D Drive e o 3D Play. De forma a encontrar facilmente o que pretendo, posso usar o 3D Search, uma barra de pesquisa incluída na plataforma. Acabei de receber a versão final. Esta vai de encontro ao que foi pedido e cumpre as normas de segurança. Já reparou que rapidamente este projeto está a ser resolvido? Valorizando a colaboração? Para finalizar, vou comunicar à minha equipa que aprova o design deste puxador e agradecer-lhes pelo excelente trabalho na resolução deste problema. Conseguimos chegar a uma solução viável, útil e simples, usando a plataforma 3D Experience, para partilhar ideias, visualizar fecheiros e armazenar conteúdo, evitando usar o e-mail e softwares desconectados. Estando sempre disponível, em qualquer altura e em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Com o modelo definido, falta apenas comunicar ao meu colega da produção. A peça vai agora ser maquinada. A peça vai agora ser maquinada. y y y y y y y Este ejemplo muestra como a 3D Experience fue importante en el suceso de este video, de la idea a la plana de crema. Espero que tenham gustado este video, que tenham percebido la mensaje, que mostró un poco también lo que es la Equipa Creatrix, que colaboraron todos para el suceso de este webinar. Quería finalizar con una palabra positiva, para que ustedes se mantengan con salud, para que todos consigamos salir disto por lo mejor. Muchas gracias, hasta luego. Así como en nuestras redes sociales también, y que tenéis todas las sesiones grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube, llamado Solidworks Latam y España. Muchas gracias por acompañarnos cada día. Esperemos que estéis bien, que la cuarentena sea leve, y volvemos pronto con un nuevo proyecto de webinars, después de Semana Santa, y ya os daremos más detalles más adelante. Que tengáis un muy buen fin de semana.